¿Qué es la Universidad de la Universidad de Madrid? Porque es muy diferente a todas las escuelas, hasta el examen de admisión, eso es algo diferente y me encantó eso. Es una escuela que físicamente todavía no está, no la conozco, sin embargo al escuchar los comentarios de otra gente, gente que ha estudiado ahí, exalumnos, los mismos directores, me han depositado gran confianza y confío en que será una buena experiencia. De verdad es una escuela a la que le importan sus alumnos y quieren como lo mejor para ellos. Los eventos que han organizado, todo este tipo de situaciones, o sea me gusta, o sea y es cuando dices, es en serio, o sea no puede ser una estafa, no es una escuela X, no es una escuela patito, o sea es de verdad y va a funcionar y viene con todo. Los egresados que han tenido son personajes, pues destacados y pues que hablan muy bien de la institución. Pues si ya llevan muchos años porque tienen la experiencia suficiente como para seguir enseñándole a más personas.